Dos diecisiete minutos, amigos. A esta hora nos vamos a enlazar a través de la plataforma 2.0. Se desarrolla la reunión de los altos representantes de la comunicación del ALBA-TCP. Vamos a ver. Van hacia nuestras hermanas y hermanos de San Vicente y las Granadinas, quienes están atravesando una difícil situación motivo de la erupción de un volcán en ese hermano país. Quiero asimismo saludar la decidida e inmediata acción de la República Bolivariana de Venezuela, de la República de Cuba, de la familia del ALBA, que se ha movilizado de manera inmediata para atender e intentar paliar la difícil situación que enfrentan nuestras hermanas y hermanos de San Vicente y las Granadinas. Un fuerte abrazo y todo el apoyo al primer ministro Ralf González desde aquí, desde el ALBA-TCP. Quiero, en primer lugar, saludar a las autoridades quienes nos acompañan en esta importantísima reunión. En primer lugar, al vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo y ministro del Poder Popular para Comunicación e Información, compañero Freddy Ñáñez, que está ya en Caracas, Venezuela. A la compañera Daniela Alejandra Rodríguez, viceministra para temas multilaterales y coordinadora nacional de Venezuela para el ALBA-TCP. A la viceministra para Comunicación Internacional, Lídese Altuve. Compañero Rander Peña, viceministro para América Latina. Sé que nos está siguiendo compañero Raúl Icausi, viceministro para el Caribe y presidente del Banco del ALBA, quien está ahora en San Vicente y las Granadinas. Compañero Ramón Gordiles, viceministro de Cooperación Internacional. A Pedro Albarrán, director de Mecanismos de Conservación Política e Integración. A Moira Morel Méndez, directora de Asuntos Internacionales. A Gustavo Díaz, director para el Caribe. Y a María Eugenia Charrasquel, directora también del Banco del ALBA. También desde Bolivia, pero en representación de Venezuela, está acá en La Paz, el compañero Alexander Yáñez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Bolivia. Nos acompaña en esta oportunidad. También de la República de Cuba, está con nosotros el presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Alfonso Noya Martínez. El vicepresidente primero del ICRT, Waldo Ramírez de la Rivera. Onelio Castillo Corderí, también vicepresidente. Danilo Sirio López. Y Xenia López González, directora de Relaciones Internacionales. Para mí es un verdadero privilegio también saludar a la compañera Gabriela Alcón Merubia, viceministra de Comunicación del Estado Polinacional de Bolivia. Ha tenido la enorme gentileza de preparar la sala acá para que podamos acompañar esta reunión. También quiero saludar a Darrell Titre, gerente general de Government Information System de Dominica. Por Nicaragua, saludar a Alberto Mora, director de la revista En Vivo Canal 4. Aarón Peralta, director de Canal 6. Moisés Absalón Pastora, director del programa Detalles del Momento. Adolfo Pastrán, director del programa Informe Pastrán. Y por supuesto al compañero Siddhartha Francisco Marín Arauz, ministro asesor del presidente de la República para Políticas y Asuntos Internacionales. También de Nicaragua nos acompaña su embajador aquí en el Estado Polinacional de Bolivia, el compañero Elías Chévez, a quien también le hago llegar un caruloso saludo y agradecimiento por su presencia con nosotros aquí desde la Casa del Pueblo en La Paz, Bolivia. También, I wish to also welcome from San Cristóbal y Nieves, a Timothy Harris, primer ministro, Vance Emery, coordinador nacional y asesor del primer ministro, y Andrews Kerrit, secretario permanente del despacho del primer ministro y director general del Centro de Información de San Cristóbal y Nieves. Simplemente, antes de empezar con nuestra lista de oradores en esta importantísima reunión, decir que estamos haciendo un cumplimiento estricto al mandato de la decimoctava cumbre de jefes de Estado y de gobierno, celebrada el 14 de diciembre de este año, en la que se marca una hoja de ruta para acciones de carácter político y también comunicacional. Entre ellas está, por supuesto, fortalecer la presencia y la voz internacional del ALBA-TCP, elevando la política comunicacional de nuestra alianza a un nuevo nivel, entendiéndola como una herramienta de enorme valor para propiciar el encuentro, la integración y las acciones comunes entre los pueblos. Muchos de nuestros pueblos lo hemos vivido de manera directa. No existe golpe de Estado, no existe intento de violencia contra nuestras soberanías, contra nuestros esfuerzos de integración que no vengan acompañados de un bombardeo mediático en distintos niveles. Y ahora eso se nos plantea como un debate, así también como el asunto de las redes sociales, para que impere la verdad, para que imperen los principios éticos y los principios también, por supuesto, del derecho internacional. Sin más preámbulo, le permito ofrecer la palabra al compañero vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo y ministro del Poder Popular para Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, al compañero Freddy Ñáñez. Compañero, tiene usted la palabra. Un gran saludo para todos los hermanos y las hermanas de esta enorme alianza bolivariana de los pueblos en este momento que vive el mundo, cuando la solidaridad nos convoca. Voy a quitarme el tapabocas, la mascarilla, el oso buco, que ha sido la más efectiva vacuna y la mejor prevención que podamos tener hoy día para enfrentar la pandemia del COVID-19. Agradezco inmensamente a nuestro secretario Sacha Llorenti por esta convocatoria y porque él se ha convertido en sí mismo en el comunicador alba por excelencia. Ha dado una batalla en las redes sociales y en el campo de la opinión pública que le ha dado aire a ese fuego, a esa llamarada que nació hace ya 16 años y que nos sigue reuniendo en torno a ese calor y a esa luz. También queremos desde la República Bolivariana de Venezuela, en nombre del presidente Nicolás Maduro, sumarnos a la solidaridad activa con nuestros hermanos, con nuestras hermanas de San Vicente y las Granadinas. En este momento, perdonen, cuando atraviesan una situación sobrevenida natural que nos pone en el lugar de cada uno de los hermanos y de las hermanas que hoy tienen esta situación y por ello comunicacionalmente debemos activar desde ya en tiempo real una campaña de solidaridad, de sensibilización y de activismo para que nuestros hermanos y hermanas se sientan acompañados como en efecto lo están. Hoy es 12 de abril, un día significativo para Venezuela en el que se celebra esta reunión puesto que hoy, hace 19 años, los medios de comunicación privados hicieron el primer bloqueo mediático luego de consumarse un golpe de Estado que contó activamente con el protagonismo de las corporaciones nacionales e internacionales privadas de la comunicación. Pero un día como hoy también, los comunicadores populares se activaron en redes barrio a barrio, boca a boca, calle a calle, que hicieron posible que se revirtiera el primer golpe mediático ensayado en nuestro planeta. De tal suerte que hoy celebrar esta reunión de altas autoridades de comunicación de los países de la Alianza le da un carácter ya no sólo de precedente a lo que fueron los hechos del 11, 12 y 13 de abril en Venezuela, sino que le da actualidad a los desafíos que tenemos hoy los pueblos, que tenemos hoy las democracias de América Latina con este debate que sin duda tiene mucho que aportar para el destino común, el debate sobre los medios de comunicación. La respuesta firme del pueblo venezolano ante un golpe mediático fue la construcción de herramientas populares y liberadoras que en el campo mismo de la mediática pudieran librar la batalla por la verdad. Por ello, Telesur es hoy nuestra única ventana y nuestro único altavoz para defender la verdad de nuestros países, la verdad de nuestros pueblos ante un cerco mediático que lejos de haber cesado, se ha diversificado y se ha intensificado contra nuestros pueblos y contra nuestros países. Toda guerra inicia en los símbolos, toda guerra inicia en el lenguaje, toda guerra inicia en el campo de la representación, en el campo de lo cultural. Por eso yo añado a lo que ya dijo nuestro secretario Sacha Llorenti, que no sólo los golpes de Estado y las agresiones contra nuestras democracias y nuestras instituciones vienen acompañadas de un bombardeo mediático, muchas veces son antecedidos los golpes de Estado y las agresiones por campañas de odio, por campañas de difamación y de estigmatización contra nuestros países, contra nuestros pueblos, contra nuestros procesos democráticos, los que hacen posible que se naturalicen agresiones de tipo de guerra de cuarta y quinta generación. Antes de una invasión militar, incursión militar por parte de los imperios, hubo primero una guerra de desprestigio, una guerra mediática, una guerra simbólica. Antes de las sanciones económicas, de los bloqueos económicos, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra todos los países que en el mundo sufren esta aberración, hubo antes una estigmatización y una operación psicológica contra los países y contra los pueblos víctimas de las agresiones imperiales. Por tanto, es obvio decir que esta reunión de la Alianza es una reunión estratégica, una reunión que pone sobre nuestros hombros el compromiso de visibilizar precisamente todas las contradicciones que el mundo occidental tiene en la relación con América Latina y con el Caribe, pero también demostrar la alternativa que suponen nuestras democracias, nuestros procesos de transformación y nuestras experiencias políticas para el mundo. Si no nos visibilizamos ante el mundo y no nos visibilizamos ante nosotros, no podríamos ser nunca una alternativa. Y el ALBA se sostiene en valores altísimos que convocan a la ética, que convocan a la solidaridad, que convocan a la unidad y que celebran y defienden la vida en todas sus expresiones y en su diversidad. Es obvio entonces que nuestra tarea acá es construir una agenda concreta de acciones que involucren a todos los actores de la comunicación, que ya no solo residen en los medios tradicionales, sino también y sobre todo en los movimientos populares y los movimientos alternativos, que vienen dependiendo a su manera, con las herramientas con las que cuentan, la verdad de cada uno de nuestros países y de cada uno de nuestros procesos. Pero yo creo que es necesario, en el marco de esta agenda, retomar la integración en lo concreto. La posibilidad de que nuestra alianza pueda tener una política comunicacional conjunta, compartida, que muestre cotidianamente las diferencialidades que conforman esta alianza y al mismo tiempo los puntos de unión, de unificación de nuestras propuestas económicas, de nuestras propuestas sociales, de nuestras propuestas políticas, y que en ese sentido puedan ser unos espacios de defensa y de trabajo, de desmontaje de las noticias falsas, de los mensajes de odio, que, como he dicho, son la antesala para las agresiones militares y las agresiones económicas. Es necesario que nosotros articulemos y pongamos toda la voluntad en ello los espacios de comunicación estatales y públicos con los que contamos para poder convocar permanentemente el debate de lo político y poder hacer la defensa que corresponde ante las agresiones y los cercos mediáticos de las grandes corporaciones que son pertinentes al proyecto imperial de los Estados Unidos y al desprecio con el que suele tratarnos la vieja Europa. Es necesario mostrar la riqueza cultural, es necesario mostrar las experiencias sociales, es necesario mostrar la historia y la vocación de futuro que tienen nuestros proyectos de transformación. Estos desafíos que se han dado en el campo de los más medias tradicionales hoy se mudan y presentan nuevas interrogantes ante el surgimiento de las redes sociales. Un fenómeno que hace 10 años el mundo celebraba como la panacea de la libertad absoluta y que con el transcurso de los años y con los acontecimientos que va viviendo el mundo, los acontecimientos controvertidos de nuestro mundo, las redes sociales han ido develando su verdadero carácter. Pareciéramos estar, como dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, insertos en un panóptico digital donde es muy difícil evidenciar los muros y las barreras que nos captan. Hay que entonces pensar y dar un debate importante a nivel social, a nivel político, a nivel técnico, en el sentido de las soberanías de nuestros países, de la salud de nuestras democracias y de nuestras poblaciones, a que nos enfrentamos con esta nueva forma de totalitarismo digital donde las redes sociales operan como verdaderos actores del espionaje y del robo de datos y también como intervencionistas en la opinión pública y en el desarrollo de las comunicaciones que se deben dar siempre al nivel de los pueblos. Las redes sociales hoy en día se han abrogado el derecho de censurar y de estigmatizar lo que no le es pertinente al proyecto corporativo, que es decir, lo que no le es pertinente al imperio norteamericano. Por eso, si bien brindan una oportunidad extraordinaria también para articularnos y para dar allí mismo, en ese terreno, la batalla de las ideas, la batalla crítica, debemos pensar también en términos de Estado, de gobierno y de democracia, los que las redes sociales hoy implican. Hemos visto con asombro cómo las redes sociales se comportan hoy como supragobiernos utilizando el ciberespacio planetario y decidiendo a quién silenciar, a quién darle la palabra y contra quién se emprenden las campañas de desprestigio. Recientemente, por nombrar un caso, el presidente Nicolás Maduro fue censurado de su cuenta Facebook por difundir un antiviral, un retroviral de ingeniería venezolana llamado Carbativir y antes lo había sido también por difundir un tratamiento médico también de ingeniería venezolana con la molécula de R10. Llama poderosamente la atención que en el momento en el que el mundo vive una terrible pandemia y urge alternativas, soluciones para la salud pública, el algoritmo de Facebook y el algoritmo de las redes sociales persigan explícitamente y directamente todos los mensajes que tienen que ver con soluciones y con alternativas para nuestros países en términos de salud pública y de cara a esta pandemia que hoy vive el mundo. Ante este totalitarismo digital que promueve libremente ideologías de odio, noticias falsas, manipulación de la opinión pública y que genera además un estado de vulnerabilidad en nuestras poblaciones, se requiere entonces dar este debate, actualizar el pensamiento, actualizar las filosofías y actualizar también lo que corresponde a nuestros marcos jurídicos para que prevalezca pues la democracia, los contratos sociales y la posibilidad de seguir construyendo comunicación. Quiero cerrar este derecho de palabra también pensando un poco en lo que ha sido hasta ahora el desarrollo de nuestra alianza en el mundo. Hemos dado sin duda alguna ejemplos extraordinarios en cuanto a que otra manera de relacionarnos es posible fuera de la ideología de la competencia, fuera de la ideología del colonialismo y fuera de la ideología del desprecio a la diferencia. Hoy se demuestra que no hay países chicos, que todos los países estamos en este mismo barco que es el planeta Tierra, que todos los países tenemos que aportar ante los desafíos inexorables que tienen la humanidad con respecto al cambio climático y con respecto a la necesidad y a la posibilidad de construir sociedades cada vez más justas. Hoy el mundo requiere respuestas innovadoras y estas respuestas no van a salir de los viejos modelos como es el capitalismo y como es su versión neoliberal que han demostrado no solo su incompetencia a la hora de enfrentar grandes problemas, sino que al mismo tiempo han develado su verdadero rostro que es el rostro del desprecio por los más vulnerables, el desprecio por los pueblos del mundo. Dice Julian Assange, uno de los comunicadores que mostró el verdadero rostro de los emporios imperiales dijo una vez que si la guerra había empezado con la mentira, la paz tendría que empezar con la verdad. Yo invito entonces a todos los compañeros y compañeras que asistimos hoy a esta extraordinaria reunión a dar una batalla por la verdad de nuestros pueblos, una batalla por la verdad de la construcción de un mundo diferente, un mundo basado en la solidaridad, un mundo basado en la complementariedad, un mundo basado en el respeto de las diferencias y en la diversidad política, cultural y social. Muchas gracias, secretario. Muchísimas gracias, querido compañero. Gracias, señor presidente. Me permito ahora ofrecer la palabra al compañero Alfonso Noya Martínez, presidente. Nos enlazamos nuevamente con lo que ocurre con las autoridades en materia de comunicación del ALBA-TCP, declaraciones de Bolivia. Vamos a escuchar. En desmedro de los más vulnerables, los médicos y médicas cubanas están en decenas de países contribuyendo a paliar esta terrible pandemia. Ese ejemplo nadie lo podrá borrar jamás. Quiero ahora, me permito y es un honor, ofrecerle la palabra ahora a la compañera Gabriela Alcón Merubia, viceministra de comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia. Compañera, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Llorendi, por esta invitación. A todos los que somos parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Acá también nos acompañan los embajadores acá en Bolivia. Y bueno, empiezo también señalando que como Bolivia, a la cabeza del presidente Luis Arce, nos solidarizamos con el pueblo de San Vicente de las Granaviras, por lo ocurrido con la erosión del volcán. Nos sumamos y expresamos nuestra solidaridad. Voy a comenzar señalando lo siguiente. La libertad para poder expresarnos y comunicarnos junto a la vida es uno de los bienes más preciados de la humanidad y son de derechos que debemos defenderlos con todas nuestras fuerzas. Precisamente por ello nos expresamos otra vez este encuentro que nos permite por el ALBA-TCP. Lo digo en esta oportunidad con la triste y dramática y reciente experiencia de mi pueblo, el pueblo boliviano, que hasta hace algo más de cuatro meses estuvo sometido a una dictadura nacida de un golpe de Estado planificado, ejecutado y respaldado precisamente por los grandes intereses políticos y económicos con un poderoso acompañamiento comunicacional al que logramos vencer gracias a la movilización, a la conciencia y al ejercicio de nuestro derecho a expresarnos y a vivir en libertad. Fueron 11 meses, casi un año, tristes para los bolivianos. Aquellos que habían tomado asalto al gobierno de mi país con la Biblia en una mano y la metralla en la otra solo dejaron muerte, persecución y sufrimiento en nuestras familias bolivianas. Los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales se convirtieron en la punta de lanza de la conspiración, destinada a establecer y posicionar a la población boliviana una narrativa que pretendía hacer creer que Bolivia, bajo la presidencia del hermano Evo Morales, se ve convertida en una dictadura, inventando hechos de corrupción, de cumplimiento de mandatos constitucionales y de control de los órganos constitutivos del Estado, por parte del Ejecutivo, entre muchas otras, muchas otras mentiras. Lamentablemente, esa narrativa logró posicionarse en cientos sectores de nuestra población, especialmente en algunos de las clases medias, en los cuales además subsisten rasgos muy marcados de discriminación y racismo contra los indígenas. Y no solo fueron los medios nacionales, el avasallamiento comunicacional tuvo un importante correlato y respaldo de grandes medios transnacionales de información, como cadenas televisivas. Vamos a citar algunos, CNN, por ejemplo, agencias de noticias, periódicos de larga tradición golpiza, como el Clarín, de Argentina, el Mercurio en Chile, e incluso medios europeos. En tanto, en las redes sociales, informes de entidades reconocidas de investigación en esta área, dan cuenta de que se crearon cuentas de trolls y bots, cuentas falsas en Facebook, Twitter, principalmente, que operaron desde el exterior de nuestro país. Estados Unidos, Brasil y Colombia son los países en los que se identificó el accionar más importante de estas cuentas destinadas exclusivamente a la desestabilización del gobierno boliviano. Lo propio sucedió posteriormente en el desencadenamiento del golpe de Estado en octubre de 2019, cuando se propagó la versión de un supuesto fraude electoral, jamás demostrado por la oposición con ninguna prueba. Pasado única y exclusivamente en un informe preliminar de la misión observadora de la Organización de Estados Unidos, Estados Americanos, en el que se desliza la posible existencia de irregularidades en algunas mesas, pero no mencioné ninguna palabra parecida a fraude. Sin embargo, ese fue el detonante para que el golpismo desplegara todo su aparato servicioso, incendiando oficinas electorales, bloqueando vías en principales ciudades del país, irrumpiendo con grupos paramilitares, agrediendo violentamente a la población. Los medios de comunicación nacionales y extranjeros, con excepciones, guardaron un silencio cómplice con la violencia desatada por el golpismo. Una vez instalada en el poder, la autoproclamada presidenta, tras recibir la banda presidencial de manos de un militar y salir a los balcones del viejo palacio, quemado con una biblia en sus manos, con un falso argumento de que había producido una sesión constitucional, pretendiendo ocultar la verdadera naturaleza del golpe, se desató una verdadera cacería en contra no sólo de los dirigentes del movimiento socialismo y autoridades, el derrocado gobierno, sino contra toda aquella persona que expresara su desacuerdo con el nuevo gobierno. Sus ministros de gobierno y de defensa, hoy prófugos de la justicia boliviana, hacían alarde con total sinismo, anunciaban la persecución, el encarcelamiento y la muerte de decenas de bolivianos ante los medios de comunicación que reproducían sin despertar bajo alguno y sin cuestionar en absoluto este comportamiento dictatorial. Ese silencio, esa complicidad, desde luego no fue gratuita. Esta persecución fue más dura y se añuda con periodistas y medios de comunicación que no se pusieron a su lado, que no aceptaron sus imposiciones. Comenzaron desmantelando la importante red de radios de los pueblos originarios acá en Bolivia, condenando al silencio y a la desinformación a las comunidades indígenas de todo el territorio boliviano. Tomaron al asalto los medios estatales, echando con violencia a periodistas y trabajadores de sus centros de trabajo y reemplazándolos con gente a fin al golpe. La señal de Telesur fue cortada en todas las empresas de cable, al igual que RT y Instante B, por órdenes del gobierno de facto. En esos mismos días fue asesinado el periodista argentino Sebastián Moro, en circunstancias hasta ahora no esclarecidas, pero son objeto de investigación. Se apresó otro periodista argentino, Facundo Morales, quien se encontraba herido en un hospital de donde fue sacado violentamente y llevado a la cárcel. Periodistas extranjeros que habían llegado para realizar la cobertura de esos días de convulsión fueron apedrentados e incluso amenazados por las autoridades de gobierno, en particular por la ministra de Comunicación y el ministro de Gobierno, habiendo incluso expulsado a algunos de ellos del territorio boliviano por el único delito de informar adecuadamente sobre lo que sucedía en Bolivia durante esos días. Paralelamente, la persecución se amplió a cualquier medio sospechoso de no comulgar con el golpe a través de una guerra judicial que pretendía despojar a sus propietarios de esos medios, acusándolos de enriquecimiento ilícito y de otros supuestos delitos de orden económico. Finalmente, la coerción y el chantaje se opuso a la mayor parte de los medios de comunicación, obligándolos a callar la represión, la corrupción que se generaba en ese gobierno de facto. Asimismo, cualquier persona que tenía la osadía de expresar opiniones en las redes sociales que no eran del agrado del gobierno de facto era acusada de inmediato de sedición bajo el calificativo de guerrero digital e inmediatamente aprendido y encarcelado sin ninguna formalidad judicial, vulnerando todos los derechos de los ciudadanos. Felizmente podemos hoy respirar tranquilos. Recuperamos la libertad y la democracia. Podemos ejercer nuestros derechos plenamente. Sin embargo, sabemos que el enemigo interno y externo no está derrotado. Tenemos que estar alertas para seguir enfrentando nuevas batallas. Una de ellas quizá deba ser considerada como la más importante es la que se libra y seguirá librando en el terreno de la comunicación, porque afecta directamente a la mente y a la conciencia de las personas sobre las cuales el imperio y los grandes intereses transnacionales quieren incidir, imponiendo narrativas propias que justifiquen la explotación y sometimiento de los pueblos. Por eso es importante un espacio como este, el ALBA-TCP, en el cual debemos generar una política comunicacional que se expanda luego por todos los rincones de nuestra América, de nuestra patria grande, que sea solidaria con un alto contenido moral y que además se convierta en un arma contundente para frenar el avasallamiento mediático del que ahora somos víctimas. Siguiendo el ejemplo de Telesur debemos fortalecer y repetir en otros ámbitos de la comunicación de nuestros pueblos. Debemos expandir nuestro mensaje a través de todos los medios posibles, con soberanía y con libertad. No es una tarea sencilla sin duda, porque el enemigo está al acecho para ponernos piedras en el camino, pero debemos tener en base a la unidad, la capacidad de llegar adelante y de estos emprendimientos comunicacionales. Ese es nuestro gran desafío hacia el futuro para resguardar nuestra cultura, nuestros valores y el futuro de las nuevas generaciones que están en riesgo ante el permanente, sistemático y agresivo accionar de las fuerzas del imperio. Debemos conjugar todos los países que formamos parte del ALBA-TCP, todos nuestros esfuerzos y capacidades para estar preparados todo el tiempo para liberar la batalla comunicacional en todos los terrenos donde ella se presente. Somos pueblos dignos y soberanos. Estamos del lado correcto de la historia, pero si no encaramos oportuna y adecuadamente este desafío será la historia quien nos juzgará y sentenciará. No podemos permitir que situaciones como las que ha tenido que atravesar Bolivia en el pasado se repitan en ninguno de nuestros países. Debemos estar preparados, es una de nuestras mayores responsabilidades. A nombre de mi pueblo, del gobierno presidido por el presidente Luis Arce, deseo expresar a nuestro saludo fraterno y revolucionario a todos los participantes de este encuentro y elogiar la iniciativa de la Secretaría General del ALBA-TCP por habernos convocado en esta oportunidad para discutir una propuesta de magnitud como es una política de comunicación de nuestros países de forma conjunta y solidaria. Con estos planteamientos, condenar la persecución contra periodistas, el desmantelamiento de los medios de comunicación estatal y el asalto y posterior cierre abrupto de las radios de los pueblos originarios, suscitados durante el gobierno de facto como un atentado en contra del derecho a la información de los pueblos indígenas, producto del golpe de estado que tuvo lugar en Bolivia en noviembre de 2019. Y saludar la recuperación de la democracia, el respeto a la libertad de expresión y a la pluralidad de opiniones promovidas por el gobierno constitucional de Luis Arce en el estado plurinacional de Bolivia. Y que todos podamos profundizar esta alianza y esta lucha comunicacional que tenemos como pueblos del alba que se afecta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, allá escuchábamos la representación, Adelina, de Bolivia. Los altos representantes de la comunicación de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América pues están interviniendo en esta oportunidad. Recordemos que desde hace varias semanas se están realizando estas reuniones virtuales para seguir hablando sobre el tema de la mujer, el tema de la dignificación social, en el ámbito económico, ya se ha planteado lo propio y hoy corresponde el capítulo de la comunicación. Ahí tomó la palabra, hace instante lo veíamos, la representante de Bolivia. Ahora nos vamos a enlazar para escuchar y conocer pues todas estas propuestas y además esta experiencia que en materia de comunicación se tiene desde la hermana República de Cuba. Desde Cuba queremos comenzar con el agradecimiento a Sacha Llorente, secretario ejecutivo del ALBA-TCP por esta oportunidad de intercambio sobre un tema tan importante frente al ignominio imperialista. Estimados ministros de comunicación de los países del ALBA, representantes de gobierno, estimados amigos, realizamos esta reunión en un escenario sanitario muy complejo marcado por el azote de la COVID-19 que ha dejado a su paso por el mundo una dolorosa marca de desamparo y muerte con mayor impacto en los países subdesarrollados históricamente golpeados por ese mal peor llamado capitalismo. La pandemia, a escala global, ha trastocado los hábitos de vida, las rutinas laborales y la convivencia familiar y social de millones y millones de personas. En tal contexto, emergen nuevas necesidades que presuponen cambios sustanciales en las prácticas culturales y comunicativas en medio del avance de las tecnologías, de la información y la comunicación. Imparable proceso conducido y regulado desde las grandes potencias que refuerzan la brecha digital y la imposibilidad de acceso a sus beneficios a inmensos núcleos poblacionales. El modelo económico y social cubano de desarrollo socialista coloca en el centro de su gestión que la información, la comunicación y el conocimiento constituyen un bien público y un derecho ciudadano. Cuestión cada vez más crucial para garantizar una mayor capacidad de nuestros pueblos en su lucha infatigable contra las adversidades. Para Cuba, el entorno actual significa no solo ganarle el pulso a la pandemia, entraña de igual modo con rebeldía de siempre continuar la defensa de la obra de la revolución frente a la pretensión yanqui de quebrar nuestra dignidad y oficiarnos a través de una genocida política de bloqueo que se erige como el principal obstáculo para el desarrollo y prosperidad de la nación. La puesta en vigor de más de 240 medidas durante la administración de Donald Trump que aún se mantienen, la persecución a las negociaciones del país para la compra de combustible, el pánico inoculado a posibles fuentes de créditos y proveedores de distintos productos y hasta la inhumana acción de torpedear la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de salud pública han agudizado en los dos últimos años la hazaña sin límite de un cerco económico, comercial y financiero extendido ya por más de seis décadas. Con tiendas similar han encarnado los pueblos hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua y otros estados del ALBA-TCP, blancos idénticamente de sanciones unilaterales y coercitivas que sintetizan la agresividad del imperio expresada también como era de esperar en una guerra permanente de símbolos. La industria mediático-cultural hegemónica con su intención de colonización ideológica no deja margen para interpretaciones erróneas. Acuerdos de concertación regional en materia económica de la salud, la educación como los existentes hoy demandan un correlato comunicacional anclado en nuestras identidades. Si asumimos que la cultura, la educación y la comunicación desempeñan un papel primordial en los procesos de desarrollo económico y democratización, coincidiremos en su extraordinario tributo a la construcción transformadora del proyecto legítimo de cada nación y a la aspiración de comunidad que pondera la alianza bolivariana para nuestros pueblos de América. En esa línea, jerarquizar la existencia de un sistema de comunicación social de servicio público tiene que ser una máxima para gestionar la comunicación desde un modelo cada vez más inclusivo capaz de robustecerse mientras otros dominados por las reglas del mercado colapsan económica y éticamente. Ante el desafío impuesto por el COVID-19, el sistema de comunicación social en Cuba se ha mantenido activo con un hondo compromiso ciudadano bajo el principio de transparencia informativa enarbolado por nuestro gobierno revolucionario, sus instituciones y organizaciones que en el manejo de la coyuntura epidemiológica han desempeñado un papel ejemplar. La radio, la televisión, la prensa impresa y digital y otros canales de comunicación social a partir de su credibilidad y dimensión comunitaria han asegurado la información oportuna y el acompañamiento a las audiencias en el aislamiento social con propuestas que han contemplado el entretenimiento y la programación educativa en soporte audiovisual. De manera particular sobresale el puente de comunicación que se ha multiplicado en los medios para asegurar el diálogo de las principales autoridades con el pueblo. Al propio tiempo nuestro sistema de comunicación social ha enfrentado en las redes sociales sitios contrarrevolucionarios y en exponentes de la gran prensa capitalista la perversidad de campañas contra el pueblo cubano que persiguen erosionar el liderazgo de nuestro gobierno y fracturar el curtido consenso de la nación. Sin embargo la tenacidad y resistencia de todo un país han sido inclaudicables. Se ha atenuado el efecto letal de la COVID-19 y se han desarrollado cinco candidatos vacunales que constituyen un extraordinario aporte del potencial científico formado por nuestra patria a partir del primero de enero de 1959. Apelar al humanismo y a la vocación de servir como esencia de la revolución cubana ha sido la mayor divisa del ejercicio comunicativo que llevamos adelante y deviene a su vez nuestra mejor carta de presentación para el intercambio solidario con nuestros hermanos del ALBA. El escenario presente y el que dibujará la nueva normalidad únicamente será sostenible si la comunicación se afianza como componente imprescindible en la existencia misma de nuestros pueblos y contribuye a la cultura al bienestar y a la unidad de la diversidad de América Latina y el Caribe una región que tiene en el legado de Bolívar Martí Chávez y Fidel coordenadas emancipadoras para todos los tiempos muchas gracias y nosotros cambiamos de tema de inmediato nos conectamos nuevamente con el foro online o reunión online que se está llevando a cabo con altos comisionados en el área de la comunicación e información del ALBA TSP veamos contar en coyunturas complejas y definitorias para nuestra región lo que siempre los medios corporativos nos negaron nos ocultaron he allí parte de nuestro aporte nuestro desafío permanente nacía la posibilidad de contarnos en tiempo real con alta calidad técnica y estética que pudiera disputar con los grandes las coberturas más complejas así se fue forjando nuestra historia ligada a la del continente en estos 15 años estamos seguros que otro sería el registro del golpe de Honduras de Ecuador de Paraguay de Bolivia del conflicto colombiano del intento de invasión a Venezuela de las movilizaciones populares en Chile y los cientos de víctimas oculares si no hubiera estado nuestro equipo muchas veces incluso arriesgando la vida Telesur es además hija y expresión lograda de la apuesta bolivariana por la integración un medio que nos cuente más cuánto nos parecemos a diferencia de aquellos que se encargan de mostrar nuestras disputas o conflictos un medio que nos invita a mirarnos a contarnos un medio que entiende las complejidades de los algoritmos y los cálculos con los cuales hoy se logra ser visible en el mundo virtual pero que no renuncia a la historia a la cultura y al tiempo para proyectar una buena canción es más asumirla como estructura de soporte cultural contra hegemónico de nuestros pueblos en esta experiencia querido secretario queremos sumar de manera entusiasta a la construcción de una apuesta comunicacional que nos articule en cada rincón de los países del ALBA que logre reunirnos en temas y estrategias comunes que potencien los objetivos de la alianza armar redes es uno de los grandes retos que tenemos para poder luchar orgánicamente crear comunidad y compartir agendas nos ofrecemos nosotros a sumar nuestro camino en este objetivo asimismo señor secretario autoridades presentes Telesur propone desde la plataforma de nuestra escuela de formación armar talleres que permitan contribuir a la formación de periodistas técnicos artistas gráficos community managers para que en la experiencia compartida se potencien con eficacia nuestra presencia en esos y otros medios que garanticen que luchamos por un lugar entre las audiencias tenemos una maleta de contenidos audiovisuales disponible para los canales de televisión de la alianza tanto en inglés como en español que hechos de la forma más profesional puede servir para promover los valores que nos son comunes y llenar nuestras pantallas de contenidos diferenciadores a la política de vaciamiento cultural que se promueve como parte de la estrategia de dominación de nuestros sentidos y de nuestros pensamientos necesitamos asimismo los buenos oficios de los países miembros para terminar de conseguir el ciento por ciento de nuestra distribución en todos los territorios que lo conforman como un objetivo fundamental para poder tejer lazos que nos conviertan en comunidad dejo para su conocimiento los lugares donde aún debemos avanzar donde aún estamos pendientes Telesur consono con la realidad de nuestros pueblos hoy no solamente habla en español sino que también habla en inglés y produce contenidos en portugués nacimos en inglés mientras los países del Caribe Oriental enfrentaban la furia de los huracanes estamos hoy en San Vicente y las Granadinas mostrando la interesa de una población que enfrenta a un volcán despierto el Caribe en Telesur no es solo folclor y playas es la fuerza pujante de sus pueblos nuestra señal en inglés llega hoy a 12 países de África es la apuesta sur-sur la que nos guía en los objetivos tenemos la producción de contenidos informativos más compleja que se hace desde nuestra región y que hoy llega a más de 500 millones de potenciales televidentes en todo el mundo ofrecemos pues los aprendizajes de estos años como experiencia concreta que nos permita avanzar eso por ahora querido secretario buenas tardes muchísimas gracias querida Patricia muchas cosas muy concretas en el desafío de crear redes del ofrecimiento de hacer talleres de la maleta de contenidos y que la señal de Telesur llegue a todos los rincones incluso más allá de nuestra querida América Latina y el Caribe siguiendo por supuesto la tarea que nos dejaron nuestros comandantes Fidel y Hugo Chávez veo en nuestra sala virtual a nuestro querido canciller de la República Bolivariana de Venezuela compañero Jorge Arreaza a quien me permito ofrecerle la palabra para que por favor nos haga llegar un saludo desde allá desde Caracas querido canciller Sí muchas gracias querido secretario ejecutivo Sacha Llorenti y a todos los ministros autoridades del ámbito de las comunicaciones aquí simplemente he venido a saludar esta reunión y a expresar como ya lo ha dicho nuestro ministro del Poder Popular para la Información y la Comunicación Freddy Ñañez lo relevante de este tema en este momento histórico y para expresar un saludo del presidente Nicolás Maduro presidente Maduro lleva en su corazón la certeza de que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América nuestra ALBA TCP es el proyecto que debe ser motor fundamental de los procesos de unidad en nuestra América Latina y Caribeña pero al mismo tiempo presidente Maduro sabe que la unidad es cada día más compleja a partir de las grandes fuentes que generan la desunión y que son transmitidas a través de los grandes medios de comunicación y a través de las redes sociales por eso el desafío de tener medios de comunicación como Telesur ya su presidenta nos decía cuán importante ha sido en determinadas coyunturas la presencia de Telesur ha sido determinante incluso en algunas oportunidades y para eso fue creada y concebida por Hugo Chávez por Fidel Castro y así tenemos que tener muchas herramientas yo he revisado que a partir de hoy hay una renovación de la imagen de nuestra alianza hay una nueva página web en ambos idiomas y eso va a ser fundamental para poder comunicarnos con el mundo pero más importante todavía y con esto cierro queridos compañeros queridas compañeras es comprender entender a quien nos enfrentamos muchas veces es sencillo decir somos antiimperialistas nos enfrentamos al imperio pero que es el imperio el imperio es la Casa Blanca es un presidente en una oficina oval es el pentágono no eso también es el imperio eso es una expresión del imperio pero el imperialismo es mucho más que eso es una serie de entramados de engranajes un andamiaje de intereses corporativos empresariales que lo que buscan es la explotación la plusvalía y el lucro la ganancia mantener a los pueblos alienados y callados e hipnotizados con desinformación para poder avanzar en el robo de sus riquezas y de su propia soberanía integral y ese andamiaje ese esa trampa que es el capitalismo tiene como uno de sus fundamentos grandes redes de comunicación grandes procesos de desinformación de mentiras de medias verdades de tergiversación y de ataques selectivos a quienes pretendan ir en contra a quienes pretendan alzar su voz a quienes pretendan pensar distinto al capitalismo por eso es tan importante que teniendo esa conciencia podamos generar a partir de los medios preexistentes redes alternativas y nuevos medios en todos los ámbitos desde las televisoras las agencias de prensa las radio las redes sociales los medios alternativos comunitarios ese es el gran compromiso que debemos asumir con nuestros pueblos no solo para divulgar las políticas del ALBA no solo para no no mucho más allá de eso para la formación para la conciencia y para que los pueblos se mantengan en sus propios canales en permanente comunicación y coordinación para llevar adelante los grandes procesos de liberación y solo desde el ALBA podemos hacerlo en principio luego esperamos hacerlo en la UNASUR en la CARICOM en el SICA y en la CELAC y luego en el mundo entero pero tenemos que arrancar con mucha fuerza desde aquí solo quería expresarles esto el pleno convencimiento del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de que la verdad de nuestros pueblos solo podrá ser expresada a través de nuevas redes de comunicación con nuevos métodos con nuevo coraje con nueva valentía y con una coordinación profunda y consciente de nuestro pueblo muchas gracias y felicitaciones director ejecutivo felicitaciones ministro en nombre del presidente Maduro por esta magnífica iniciativa que tiene que ir como lo ha dicho usted secretario ejecutivo hacia lo concreto muchas gracias y buenas tardes muchísimas gracias a nuestro canciller y compañero Jorge Arreaza probablemente uno de los mejores comunicadores en nuestra región que está en primera línea de la defensa no solamente de la revolución bolivariana de Venezuela sino de toda nuestra América latinoamericana y taribeña también está entre nosotros compañero Raúl Icausi presidente del banco del ALBA quien está ahora en San Vicente y las Granadinas me gustaría por favor ofrecerle la palabra para que nos pueda poner al tanto de cómo está la situación en esta en este hermano país Raúl por favor gracias hermano espero me escuchen bien estamos aquí en Kingston en la capital de San Vicente de las Granadinas al sur del país como saben una serie de eventos de explosiones volcánicas han ocurrido en el volcán La Sufriere y han generado una nube tremenda de cenizas que tiene cubierta prácticamente todo el país y han generado la necesidad de sacar la gente que estaba muy cerca del volcán en lo que ellos han clasificado como la zona roja y naranja a nivel de emergencia y se han tenido que establecer una serie de refugios además de la evacuación de una gran cantidad de gente el cálculo actual es que tenemos en refugio unas cuatro mil quinientas personas y perdón llegamos ahorita a cuatro mil personas en ochenta y cinco refugios así que es una situación complicada sin embargo aquí está el ALBA así como saludo esta reunión de autoridades de comunicación la serie de reuniones que hemos tenido durante los últimos semanas y meses siempre felicitándote hermano Sacha por tu labor al frente de la secretaría del ALBA aprovecho esta reunión de ministros y de autoridades de comunicación y formación para un poco ponerlos al tanto de la situación acá así como tenemos al ALBA en la teoría ahorita formándose allá que estamos el ALBA en la práctica totalmente poniendo en ejercicio lo que somos aquí tenemos a Telesur por ejemplo transmitiendo en vivo lo que es no solo el recibimiento de la vida humanitaria sino la situación de los albergues la situación de los volcanes y esas son imágenes que se van a transmitir a nivel mundial recordemos con este tipo de tragedia siempre ocurre que los primeros días hay muchos focos puestos pero después se tiende a olvidar una situación como la actual es probable que amerite unos 3 o 4 meses de personas en refugio con esa cantidad de gente ellos incluso esperan tener casi refugiados a 10 mil personas estamos hablando de casi el 10% de la isla esta fase el primer ministro la ha calificado como la fase de rescate y de emergencia donde la prioridad es salvar a la gente y al mismo tiempo vendrá después una fase de reconstrucción nosotros y usamos hoy las cámaras de Telesur un poco para transmitir lo que va a ser el mediano y el largo plazo de este proceso para que no terminemos olvidando nosotros los hermanos en el ALBA nunca nos olvidamos pero si Naciones Unidas algunos países que dicen que ofrecen cooperación pero que en estos momentos no aparecen con la fuerza que uno esperaría hay países que tienen una potencialidad tremenda y siempre se queda uno esperándolo pero si está el ALBA aquí estamos incluso estableciendo con el barco de la Armada que tenemos un puente marítimo para ir a buscar suministros a Santa Lucía siendo una de las principales cosas que necesitan en la isla ahorita agua entonces también hablamos esta mañana con el embajador de Cuba en la cual le decíamos que podía tranquilamente ellos están planeando un envío de ayuda humanitaria tal vez puede ser que llegue a Santa Lucía y el barco de la Armada conecta entonces como les decía el ALBA en su máximo esplendor estamos hablando de proyectos incluso que hemos financiado nosotros mismos hablo de Conviasa por ejemplo los aviones cargos de Conviasa eran los que iban a transferir a llevar esa ayuda humanitaria a San Vicente a la Granadina cuando eso no funcionó se usó la Armada también se han usado contactos que tenemos por Petrocaribe con el tema de distintos buques que se han contactado al mismo tiempo el contacto que tenemos con todos los primeros ministros de la región también es gracias también a todas las actividades que hemos ido llevando LIA ha tenido un papel fundamental también en mantener las líneas de traslado trasladando gente entre los países a San Vicente ahorita tiene el aeropuerto bloqueado con ello lo que digo es que todo esto proyectos que tenemos en el ALBA tienen y toman forma sobre todo en este tipo de momentos de tragedia y es en este momento donde nosotros tendemos nuestra mano amiga yo creo que es importante secretario que usted circule la comunicación que recibíamos de San Vicente y las Granadinas no sé si ya se hizo donde decían las principales necesidades y ojalá los países puedan ir colaborando en función a esa necesidad que hay actualmente la situación crítica sobre todo con el agua porque bueno las cenizas han contaminado también un poco los ríos las fuentes de suministros de agua natural y además es lo primero que se agota así que quiero agradecer la oportunidad de haberles podido contar esto felicitando siempre su labor al frente y espero que trabajemos de manera coordinada también a nivel de comunicación muchas gracias y un gran saludo hasta luego muchísimas gracias Raúl Licausi desde San Vicente y las Granadinas no solo nos pone al tanto la situación sino de los esfuerzos que la familia del ALBA está realizando ahí destacábamos que los primeros en reaccionar fueron el presidente Maduro el presidente Díaz Canel también por supuesto la familia caribeña nosotros circularemos ahora la nota con los requerimientos de nuestros hermanos y hermanas de San Vicente y las Granadinas estamos aquí también haciendo gestiones con las autoridades bolivianas que seguramente manifestarán su solidaridad ante esta situación como ya la ha expresado el propio presidente Luis Arce Catacora muchísimas gracias otra vez Raúl en cuanto yo esté de nuevo en Caracas lo primero que quiero hacer es trasladarme a San Vicente y las Granadinas y aportar con lo que se pueda para paliar un poco la situación de nuestras hermanas y hermanos de San Vicente permítame ahora estamos en la recta final de esta importantísima reunión gracias a un trabajo de equipo liderado por Germania Fernández por Luis Ángela Alvarado el equipo de la de la Cancillería venezolana estamos lanzando una nueva imagen de nuestra alianza que ustedes notarán algunas diferencias con la anterior que es muy 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 bonita pero estamos relanzándola no solamente eso estamos también lanzando una en nuestra página web que es www.albatcp.org para que puedan todas y todos tener la información actualizada de lo que sucede con nuestra alianza quiero por favor que tenemos un pequeño video que queremos mostrarle si está listo por favor adelante con con el video 16 años nos tomó demostrar que otro mundo era posible 16 años en los que el amor la igualdad la solidaridad la hermandad y la justicia sellaron la esencia de la irreverente apuesta que dignificó a los más desfavorecidos salud sin condiciones educación liberadora economía justa al servicio del pueblo representó y representa la fuerza moral que conforma la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa y es hoy en este mundo convulso plagado de contradicciones de injusticia y criminalidad cuyo caos deja en evidencia la imposición del capital antes que la vida y cerca la esperanza de la humanidad en la mera supervivencia donde evocamos nuestro modelo nuestros valores y nuestras luchas para repotenciar al alba TCP como una alianza en defensa de la vida muchísimas gracias y felicitaciones por ese trabajo el equipo de Germania y a Luis Ángela muchísimas gracias ustedes van a ver que en el nuevo logo la imagen de nuestra alianza se ve con nitidez al Caribe Oriental representado y al sur de nuestro continente también las Islas Malvinas estamos en la recta final de esta reunión me toca el privilegio de dar lectura al acta que se ha trabajado durante este tiempo esta importantísima reunión lo voy a hacer e inmediatamente voy a someter a su consideración a la consideración de los estados miembros el contenido del acta para obviamente si es que así ustedes lo deciden aprobar leo el acta los países miembros de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América ALBA-TCP acordaron uno trabajar de manera conjunta en el desarrollo de una estrategia comunicacional innovadora y eficaz que consolida al ALBA-TCP como una alianza para la vida considerando como ejes transversales la potencia moral del ALBA-TCP el fortalecimiento del multilateralismo y el impulso de acciones para la defensa de la vida segundo iniciar dos campañas comunicacionales sobre los temas del momento que más preocupan y plantean desafíos graves a la vida y subsistencia de los pueblos del ALBA-TCP la campaña comunicacional para visibilizar como las acciones que adelante la alianza para garantizar la prevención tratamiento y vacunación han ayudado a nuestros pueblos a enfrentar la pandemia de la COVID-19 una campaña para denunciar el impacto que tiene la imposición de medidas coercitivas unilaterales y la restricción arbitraria en el acceso al financiamiento y a los recursos de los propios estados en el pleno disfrute de los derechos humanos de nuestros pueblos incluido el derecho al desarrollo transgrediendo disposiciones del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos para ello se conformará un equipo de campaña integrado por expertos de cada país en las diferentes especialidades necesarias políticos comunicadores periodistas diseñadores este equipo de campaña deberá adaptar la conceptualización general propuesta a las características de cada país y diseñar y producir las piezas de campaña e implementarla en cada escenario tercero ejecutar acciones para combatir la infodemia y la desinformación del marco de la pandemia tal como ha sido denunciado también por la organización mundial de la salud por la organización de las naciones unidas que atenta contra la vida de los pueblos y las posibilidades de acceder a información relevante y oportuna para combatir la crisis sanitaria global cuarto condenar el uso por parte de las grandes potencias y las corporaciones de la comunicación y la información así como las redes sociales para censurar las informaciones oficiales y líderes políticos en particular de nuestros países de la alianza vulnerando el derecho de los pueblos a la libertad de expresión y el acceso a una información de calidad y oportuna quinto rechazar de forma categórica las acciones emprendidas por redes sociales como twitter y facebook en detrimento de algunos voceros políticos e instituciones gubernamentales de los países de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa como lo ocurrido el 27 de marzo de 2021 contra la cuenta de facebook del presidente de la república bolivariana de venezuela la cual fue cerrada cuando hacía una transmisión oficial de balance sobre la lucha contra el covid diecinueve en venezuela sexto combatir el uso de los medios de información y comunicación como una herramienta de propaganda hostil contra los países en desarrollo con el objetivo de promover sus políticas de cambio de gobierno inundando nuestra población con operaciones de propaganda y desinformación a través de redes sociales y otros medios de comunicación masivos séptimo expresar nuestra preocupación por el régimen corporativo de control y el supragobierno que pretende ejercer las grandes empresas que manejan las redes sociales al incurrir en serias irregularidades asociadas al robo de datos personales a través del big data a la censura selectiva a la desinformación y propaganda de noticias falsas a la designación instigación del odio y la violencia el ciberbullying la manipulación psicológica de los ciudadanos y al surgimiento de adicciones y enfermedades que afectan la salud pública mundial octavo reafirmar la necesidad de fortalecer los medios y fuentes de comunicación alternativos libres plurales y responsables que reflejen las realidades e intereses de los pueblos de los estados miembros de la alianza noveno celebrar una reunión de presidentes de televisoras y medios públicos de los países del alba tcp en mayo de 2021 con miras establecer mecanismos de cooperación e intercambio de información que permitan acercar más nuestras realidades así como coordinar consensuar líneas editoriales conjuntas el tratamiento de temas de interés nacional internacional entre otros asuntos décimo establecer contactos y nuevas alianzas de colaboración con medios de países aliados como Rusia China Turquía y otros con miras a proyectar los logros de la alianza en otras latitudes y dar a conocer nuestras realidades en el plano global décimo primer celebrar un encuentro de periodistas medios alternativos e influenciadores digitales de los países miembros del ALBA TCP para la construcción del ALBA digital o ALBA 2.0 durante el mes de junio en el contexto del bicentenario de la batalla de Carabobo en Venezuela décimo segundo poner en práctica una estrategia de cooperación a través del banco del ALBA para el fortalecimiento de capacidades tecnológicas y el desarrollo de programas de formación en el ámbito de la comunicación que permitan ampliar las capacidades de elaboración y difusión de contenidos entre los países del bloque regional décimo tercer concertar un cronograma permanente de encuentros entre los distintos centros de pensamiento y redes intelectuales artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad con miras a crear un pensamiento antiimperialista que nutra el trabajo político de los países del ALBA TCP y proponga estrategias para enfrentar el mundo intrapandemia décimo cuarto avanzar en la consolidación de estrategias de información y comunicación que se encuentren profundamente arraigadas en los procesos históricos culturales políticos y sociales de nuestros pueblos fortaleciendo una comunicación alternativa inclusiva intercultural oportuna y de calidad décimo quinto reafirmar reafirmar el papel de Pelesur como instrumento de integración comunicacional por excelencia del ALBA TCP y como principal arma en la batalla mediática y contrahegemónica de la alianza por lo que condenamos los intentos de algunos países de suspender su señal en su afán de desestabilizar los procesos políticos latinoamericanos e integracionistas renovamos nuestro compromiso por reactivar y garantizar la señal de Pelesur en los territorios de los países del ALBA TCP haciendo uso de esfuerzos mancomunados para lograrlo décimo sexto adoptar un cronograma de reuniones entre autoridades nacionales en materia de comunicación e información y designación de un punto focal por país décimo séptimo aprobar la renovación de la identidad gráfica del ALBA TCP buscando mostrar a la alianza de forma integral y visibilizar principios éticos políticos de la misma décimo octavo aprobar la publicación de la página web del ALBA TCP como un esfuerzo colectivo para fortalecer el papel comunicacional e informativo de la alianza en el marco de un contexto mundial cada vez más demandante desde el punto de vista de la comunicación a la información décimo noveno condenar la persecución contra periodistas el desmantelamiento de los medios de comunicación estatales y el asalto posterior y posterior cierre abrupto de las radios de los pueblos originarios suscitados durante el gobierno de facto como un atentado en contra del derecho a la información de los pueblos indígenas producto del golpe de estado que tuvo lugar en Bolivia en noviembre de dos mil diecinueve y vigésimo saludar la recuperación de la democracia el respeto a la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones promovidas por el gobierno constitucional del presidente Luis Arce Catacora en el estado plurinacional de Bolivia hermanas y hermanos compañeros y compañeras me pongo pongo a su disposición la aprobación del acta de esta reunión de altas autoridades en comunicación e información del aula tcp si están de acuerdo por favor un voto de aplauso muchísimas gracias a todas y a todos por su participación esta ha sido una reunión muy muy rica en contenido nos deja varias tareas que la secretaría se compromete a cumplir y hacer cumplir en un tema de vital importancia para nuestras democracias para la integración de nuestros pueblos quiero terminar agradeciendo al equipo de la secretaría ejecutiva a Wendy Viteri Edith Peraza al personal que siempre nos acompaña en nuestros esfuerzos al personal por supuesto también de aquí del viceministerio de comunicaciones de Bolivia a los camarógrafos el equipo técnico que está aquí con nosotros lo mismo en Venezuela hace el arduo trabajo que realizan y también en cada uno de nuestros países muchísimas gracias y hasta la próxima se levanta la sesión gracias veamos entonces a través de la pantalla de venezolana de televisión este encuentro virtual que se viene desarrollando desde tempranas horas de este lunes con altas autoridades en el área de comunicación e información del ALBA la TCP primera de la TCP